... y técnicas, no tengo nada en contra de nadie. Ahora, ¿no hay un tema tal vez de unos pequeños celitos ahí por el hecho de ver que Yida está bastante o es bastante cercana a Julián? ¿Tal vez no es un tema de celos? No, 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 para nada, no. Yo paso tiempo con la persona que está a mi lado, al igual que ella, paso tiempo con la persona que está a su lado y no hay ningún tema ahí. Lo único que siempre hay tiempo para las amistades también y es normal, o sea, no hay ningún tipo de celos. ¿Cómo que está a su lado? Sí, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Con pareja? Hable completo, señorita. No sé. Ah, ¿qué sabes que no sabemos nosotros? No, yo no sé nada. Que lo diga solo el tiempo. ¿Que lo diga quién? El tiempo. ¿El tiempo o las fotos en una cámara? Así te dicen a ti. Que hable el tiempo. A ver, tiempo, habla. ¿Qué cosa? No, no sé, porque mi hermana sabe que yo la adoro y la amo con toda la fuerza de mi corazón, tanto como ella, como Sheila. Sí, pero no te estamos preguntando eso. Te estamos preguntando sobre Julián. Habla pues. Cuenta, cuenta, cuenta. Yo a Julián no quiero mucho. Yo sé. Si no, no chaparían. Yo no chapo con Julián. Bueno, si no, no se besarían. Tampoco me beso con él. ¡Ay! Yo también lo quiero, Julián. A ver, lo que yo creo que Gida está esperando a que Julián lo corten a Coco para ver cómo se ve y no patinar. Y ahí tomar la decisión. Exacto. Dices tú. Porque si se ve como un alguien, al vino, que es lo que creo que se va a ver, creo que ahí como que va a patear el tablero. Porque eso es lo que va a pasar más adelante, ¿eh? Julián se tiene que rapar el pelo por la apuesta que hizo con el señor Mario Hart. Rapar. Rapar. Ojo, no es que te voy a cortar el pelito. No, 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 no. Yo digo que lo quiero, lo quiero que sea. Y Mario Hart creo que va a ser el indicado para cortarle el pelo porque era una cuestión de apuesta entre ellos. Acá nosotros no metemos manos. ¿Qué pasó? Igual la apuesta, en la apuesta nunca dijimos que Mario Hart me iba a tocar la cabeza, así que... Es una orden. ¿Por qué es una orden? La apuesta la hice yo, jefe. Yo decido eso, señor. Era una apuesta entre ustedes dos, sabíamos eso perfectamente. Era una apuesta entre los dos, que el que perdía se rapaba, pero de ninguna manera Mario Hart me va a tocar la cabeza a mí. ¿Quién lo dice? Pero no cree que es, si yo apuesto con Piero, por ejemplo, acá no se apuesta plata, ¿ok? Pero si yo apuesto Piero, te apuesto tanta plata que gano. O que te pague mi viejo. Que te pague mi viejo. ¿No crees que es así? No, no, porque rapar no es pelar. Así que... ¿Perdón? Claro que sí, acá el término rapar es pelar. ¿Está en Perú? Coco. ¿Rapar es coco, señor? Y creo que eso lo dijimos, se dijo clarísimo, ¿no? Sí. Totalmente. No, estoy cambiando las versiones porque lo que se dijo fue a Coco. No, rapar. Rapar es cortar todo el cabello, señor. Pero no es afeitado. Totalmente. Sí. Uy, uy, uy. Totalmente. No sé, si no, después le vamos a preguntar a nuestros amigos de Montalvo Spa porque ellos saben perfectamente. Usted para con Gidat, que le cuente entonces Gidat cómo va a rapar. Montalvo Spa, pasión por la belleza, pasión por el Perú, se adelanta por el Día de la Madre y trae un auto cero kilómetros y un viaje a Europa. Hay que preguntarle, ¿qué significa? Rapar. Ya venimos con ese desafío doble y también con la rapada de Julián. Ya venimos, esto es combate. Deje de echarse para atrás, señor. Rapado. Miren esa tarjeta. Miren ese rostro. Está pedida. Toda una guerrera. Miren, ey. Ese te bombea en una.